¿Qué es la novedad de la Federación Agraria? ¿Qué es la novedad de la Federación Agraria? No solamente es para productores, sino para interesados en general. O sea que cualquier persona del departamento que quiera acceder a este programa lo puede hacer. No importa si tiene algún beneficio, si es empleado público. No es lo mismo que a veces uno trabaja a través de la oficina de empleo, donde uno tiene que tener ciertos programas para poder acceder a un proyecto. Esto no es viable. Los interesados en general pueden asistir. Lo estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda porque esto pertenece también, sobre todo a las cosas, al área de producción. Nada más que están allí junto a la oficina de empleo. Por eso la inscripción la tienen que realizar allí en la oficina de empleo con la señorita Natalia Romero o el señor Miguel Ferrer, que son los encargados de este programa en esta oficina de empleo. Tienen que ir munidos del documento. Les digo los requisitos, que es lo esencial porque son mínimos los requisitos. Fotocopia del DNI, certificado de domicilio, contrato de alquiler, donde voy a ubicar el programa, este proyecto, o la tenencia del terreno. Son tres requisitos, por eso lo veíamos también que era viable. No hay mayores cosas que presentar. Entonces, por eso lo veíamos que podía acceder cualquier persona también que desee realizar la crianza de los cerdos. Y solamente lo acotado que tenemos por ahora es el tiempo, porque solamente se puede realizar hoy lunes 5 y mañana martes 6 en la oficina de empleo en horario de 8 a 13. Que eso es lo que veíamos por ahí un poco acotado el tiempo, pero estamos trabajando para ver si pueden extenderlo y darnos un poquito más de plazo para que todos los interesados puedan inscribirse, ¿no? Porque lo veíamos que es algo que puede acceder las personas de la comunidad caucetera. Así que, bueno, estamos en esas tratativas. Si Dios quiere, mañana podríamos tener la información si se va a extender o no el plazo para la inscripción del mismo. Bien, ¿se está trabajando también lo que es la próxima fiesta de la juventud? Sí, también estamos trabajando en ello. En la mañana de hoy hemos estado ya elaborando, porque ya estamos con los tiempos acotados también en lo que concierne a la fiesta. Ya están preparadas también las bandas que van a tocar el departamento, unas bandas provinciales. Lo que estamos sellando en el día de mañana es la banda nacional. Les vamos a traer una banda nacional también para todos los jóvenes que disfruten. No solo los jóvenes, sino también la familia en general, porque nosotros cada vez que realizamos algún evento desde la Secretaría, no solamente convocamos a quienes va dirigido, ¿no?, sino también a la familia. Yo creo que eso es la parte que uno trata de trabajar, que la familia vaya unida. Y sobre todas las cosas, recalcar que lo tenemos también destacar al diputado nuestro, al señor Víctor, el ingeniero Víctor Doña, porque en realidad nosotros le presentamos allí el proyecto de la fiesta departamental de la juventud y se ha trabajado mucho allí en la Cámara de Diputados y ha sacado la resolución para que sea declarada de interés social, secretivo y cultural ha sido declarada esta fiesta. Nosotros ahora también con esa declaración ha sido presentada allí al gobernador para ver si tenemos ya la posibilidad de que sea declarada de interés provincial la fiesta nuestra. Por eso creemos que traspasa los límites nuestra fiesta. La verdad que es una fiesta grande. El año pasado convocamos a casi 15.000 jóvenes. Creemos que también podemos superar esas cifras este año. Y bueno, esperamos que ya próximo tengamos eso de estarla declarando de interés provincial, ¿no? Porque es una fiesta que le hemos agregado el carrusel. Ya tenemos seis entidades, instituciones del departamento que se han inscripto. Esperamos que se inscriban otros colegios más. Y bueno, darle eso del ayer, eso de que nosotros teníamos esa posibilidad de realizar el carrusel porque salíamos del picnic y luego teníamos la instancia del carrusel en la diagonal Sarmiento. Eso se los volvemos a brindar, volvemos a rescatarlo y creemos que eso también va generando eso social y cultural en el departamento que no se pierda, ¿no? Que vuelvan los jóvenes a tener esas posibilidades de poder recrearse. Y sanamente, ¿no? Que es lo que pedimos. Y también, sobre todo, este carrusel se va a estar llevando a cabo los días 17 y 18. Sábado y domingo. Y el día 19 y 20 va a estar allí presente en el predio municipal de la ex bodega El Parque donde allí vamos a estar brindando las noches de las bandas y todo lo que sea preparado para los jóvenes allí. ¿Cuántas noches, entonces, para dejar en cabo van a ser las de fiesta? De fiesta tenemos cuatro días, comienza el sábado 17, culmina el martes 20. Pero el carrusel en diagonal Sarmiento diría 17 y 18 y 19 y 20 las bandas y todo lo que es los premios de la mejor bandera, el cotillón y, bueno, y todos otros sorteos que se realizan allí en la ex bodega El Parque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!